La embarcación 50 Nuevo Berlín fue adjudicada a la única propuesta que se presentó. En este caso es Mariano Fagundes y Álvaro Milesi que presentaron la propuesta para los paseos. Ya tiene todas las tramitaciones de la normativa para poder navegar. Lo único que resta por aprobar es la solicitud de la línea de traslado que va a hacer. En ese sentido ya el concesionario lo está gestionando frente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así que esperamos tener novedades en estos días. Y después también poder definir quién efectivamente va a ser la persona que la maneje. Que como todos sabemos tiene algunos requerimientos específicos para poder llevar adelante una embarcación de este tipo. Cuando son para tráfico, como es el caso de Nuevo Berlín. ¿Plazo o tiempo que ustedes estipulan que podría estar funcionando? Bueno, esperamos que cuanto antes. Sabemos que un poco el tiempo atmosférico nos corre. Sabemos que en invierno es cuando es más complejo de repente llevar adelante ese tipo de paseos. Pero bueno, estamos esperando que termine esa parte de la habilitación. Y bueno, que pueda existir, que se pueda encontrar la persona que esté habilitada para poder manejarla. Pero bueno, hay varias opciones. Tenemos la suerte que para este caso de Nuevo Berlín se logró una categoría especial que no existe en otros lugares del país. Que es la categoría de baquiano para el kilometraje frente a las costas de Nuevo Berlín. Así que bueno, es una prueba especial que se hace en prefectura para poder habilitarse como baquiano. Y si no, evidentemente también como patrón del río Uruguay es posible de poder manejarla con esa categoría. ¡Gracias!